Muy buenas a todos, menudo musicote que tiene Doubles ahora Me he puesto aquí con Gregorio y ojito el musicote que tiene Pero dicho esto, la versión experimental que hemos tenido estos últimos días para probar Ha sido una cosa espectacular, por cierto, hoy estoy hablando desde la cámara web Porque la otra cámara ha decidido que hoy no quiere funcionar bien Punto, cosas que ya arreglaré en un futuro Hola Tolis Gente random que aparece El caso es que nos ha dejado ver muchos links, muchas cosas nuevas que están probando Y ya hemos visto la escalada, esta frog, ¿no? La frog escalada, la que te deja todo frozen, la que está todo nevado Y tiene mucha nieve y te deja todo con mucho frío, ¿no? Hemos visto a Lursk ahí, vamos a ver en el día de hoy No te lo pierdas porque vamos a ver su armadura Cómo es, qué efecto único tiene Y una nueva célula que nos han dejado ver Que bueno, ya sabéis que todo esto es la zona experimental Puede que salga, puede que no salga, puede que lo modifique Lo que sí que va a salir seguro es la armadura con su efecto único Que, ojito, el efecto único varía mucho de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? O sea, rompe todo directamente, te va a explotar la cabeza Y ya está, así, ¿sabes? Y el caso es que luego también vamos a ver, pues, una nueva célula que están ahí probando Lo que pasa es que, bueno, no sabemos si la metenán Yo creo que sí, y es un poco rando en la célula Y ya veréis por qué ahora más adelante cuando os vaya explicando En primer lugar nos vamos a centrar en la armadura Bueno, pues aquí lo tenemos No me entretengo más No quiero que sea un vídeo súper largo Quiero que sea entretenido, cortito y al pie Como a mí me gusta, pum, al pie, todo sencillo Bueno, el caso es que aquí tenemos Lo que, bueno, he tapado con el efecto de la pantalla Con el screenshot lo que es la armadura Pero no os preocupéis, dejar un poquito de hype para un futuro, ¿no? El caso es que ya tenemos Toda la, lo que es la armadura en la parte de la izquierda colocada Tenemos el efecto único que estáis viendo a continuación Y si os fijáis a la derecha, que en mi caso será allí seguramente O aquí arriba, no lo sé, aquí arriba seguramente Ahí arriba del todo Vaya leche de casco Vamos a ver una nueva célula Que es una célula técnica en el cual nos pone cascade Que ahora vamos a ver a continuación Pero es que, es que no va a explotar la cabeza hoy con todo esto que ha metido Random Que, repito, esto es de la fase experimental No se sabía en fin a cierta si se puede o no utilizar esto, ¿vale? Luego a lo mejor cambia un pequeño detalle o no Pero vamos, que la armadura va a ser esta Ya te lo digo, que el efecto único tiene toda la pinta Y lo de la célula va a estar ahí, ahí Bueno, el caso es que tenemos el hacha, ¿no? El hacha aquí equipada con un efecto único En el cual nos dice que vamos a poder poner un muro de hielo Dirás, ¿cómo? Sí Un buraco de hielo que lo flipas O sea, pero tochísimo, enorme, como para tapar un megemur ¿Vale? Que ahora os enseñaré una imagen Y básicamente lo que nos dice aquí, bueno, pues Que va a poder bloquear proyectiles Y a su vez va a poder hacer daño Porque ya lo he estado viendo, va a poder hacer daño De interrupción Si viene un, por ejemplo, un Hermenbin corriendo a toda leche Le plantas el muro y se estapa contra él Le va a interrubir Este muro nosotros vamos a poder atravesarlo Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para nosotros va a ser como transparente O sea, tú lo ves sólido, no ves a través de ese muro Pero sí, esto ahora va a poner una imagen que aclara más Pero sí que vamos a poder Eh, traspasarlo, ¿no? Sin ningún tipo de problema No hay que rodearlo Bien, pues aquí lo tenemos El muraco ¿Qué? Como os he dicho Es enorme Esta es una imagen del campo de entrenamiento Que me han cedido, ¿vale? Y tenemos un pedazo de muro enorme En el cual A la hora de ponerlo Nada más ponerlo Si el behemoth está cerca O lo pones debajo del behemoth O lo que sea El muro va a hacerle daño Tanto a partes Como me ha parecido ver Que según sube Pues te va a hacer daño, ¿vale? Sin más No te compliques la vida Pones el muro y le hace daño O sea, que te crezca un muro De debajo de las piernas Te tiene que hacer daño Créeme Y bueno, el caso es que Vamos a poder atravesarlo Como ya os digo Y va a poder stunear Y nos va a poder parar los proyectiles Esos proyectiles que te lanzan Los behemoths así muy locos Pues tú pones la pantalla Y le dices A pecho descubierto Que tengo pantallote Y ahí lo tienes Un muro, ¿vale? Un muraco enorme De hielo Ahí, ¡pah! Precioso Para vosotros Pero no solo esto Porque dices Bueno, es que esta habilidad De poner un muro aquí Y que tape media pantalla Imagínate si de repente Os ponéis seis Con esta habilidad Y ponéis a un behemoth A ver, el behemoth Podrá atravesarlo de normal Simplemente si va a hacer Un ataque en plan Que se le pueda stunear Si choca contra el muro En ese momento Me imagino que se le podrá stunear Con lo cual Este muro puede dar Para cosas Muy random Creerme Muy random Así que bueno Está bien Está curioso El Rift Stalker, por ejemplo Que hace los teletransportes En cuanto haga un teletransporte Pones el muro Te quedas en mitad del muro Y en cuanto oigas Que el teletransporte Sale de un lado o del otro Cruzas al otro lado Y ya le tienes stuneado Es una cosa espectacular O sea, esto puede ser Rotísimo Pero no solo eso Volvamos, volvamos También tenemos El efecto De esta nueva célula Que es un efecto Que a mi me ha vuelto loco A mi me ha vuelto loco Porque es super random O sea Lo que hace esta célula Vamos a verla Lo que hace esta célula Como decía Es, bueno Cascada A ver A niveles bajos Básicamente Pues bueno Te va a generar Orbes random Dirás tú ¿Cómo que orbes random? ¿Qué significa eso de orbes random? Bueno, pues te va a generar Hasta cuatro tipos de orbes Que se conocen ¿Vale? En primer lugar Son orbes de colorines En los cuales Pues bueno Cada Cada orbe de estos colores Nos va a dar un pequeño bufo A nivel seis Que no se ha podido probar Porque no había la opción En ese doble experimental De coger Para llegar A nivel seis Como máximo Se ha podido poner A nivel cuatro Bien por las especificaciones De la armadura Que algunas de ellas Te dan esta propia célula La cosa es que Cuando tú estés dando golpes A los Behemoth Se van a generar Orbes a tu alrededor En los cuales Pues son de distintos colores Tenemos Lo tengo aquí apuntado El amarillo Que lo que va a hacer Es que te va a resetear La estamina En la cual Pues te va a quitar Todo lo Todo lo que Pues toda la estamina Esta que tienes tú Para gastar golpes Y demás Ahí que estás Ahí Que me canso Que me canso Bueno pues si pillas El orbe amarillo No te cansas ¿Vale? Eres como asterix Cogéndote la poción mágica Hasta que se te gaste Luego Esto evidentemente Durará un tiempo No dura de por vida ¿Vale? Luego tenemos El de color verde Que lo que te hace Es curarte en el tiempo Ya tenemos alguna linterna Ya hemos visto Algunas células Con estas vías Que se está haciendo Últimamente En la cual hemos visto Que ese efecto Se produce en otras circunstancias En la cual Bueno pues Nos vamos curando Paulatinamente ¿No? Poquito a poco Durante X segundos Pongámosle 5 segundos Por ponerte algo ¿No? Yo que sé Ya nos lo dirán Luego tenemos El orbe de color rojo El orbe de color rojo Lo que nos va a proporcionar Es que a lo largo De los 3 siguientes golpes Vamos a tener Un por 2 de daño ¿Vale? Pillas el orbe rojo Y haces Pum, pum, pum A doble de daño O sea que Para hachas Esto es tremendísimo Y luego tenemos Un orbe Que no se ha llegado A ver Pero que Lo que nos dice La especificación A más 6 Que estamos viendo ahora Nos lo pone Es que Va a poder Dar otro orbe En el cual Te va a poder hacer Invulnerable Esto ya te explota La cabeza ¿Vale? Esto ya te explota La cabeza Que te hace invulnerable Durante un tiempo Me imagino que no será mucho Porque puede estar muy roto Pero al nivel 6 Te puede dar un orbe Que te haga invulnerable Así que ya tenemos Por un lado El efecto único Que te pone un muro Todo loco En el cual Estunea Lo traspasas Y a su vez Pues te tapa los proyectiles ¿No? Hace Lo que es un muro Un murete ¿No? En condiciones Y luego a su vez Tenemos una nueva célula Llamada cascada En la cual Nos va a producir Orbes aleatoriamente Y en los cuales Pues bueno Depende del color que cojamos Pues vamos a poder utilizar Una cosa u otra Una vez que tenemos Un orbe cogido No podemos coger otro ¿Vale? Hasta que no se te haga Ese tipo de De bonus Que te da el orbe Que hayas cogido No puedes coger otro ¿Vale? Eso si Tu das un golpe Te salen 4 orbes diferentes Y cada compañero Pilla uno Y a lo loco ¿Sabes? El que necesite cura Pilla cura El que necesite daño Para atacar Pues pilla el de daño El que necesita Que lleve ojos encadenadas Y quiera ahí dar mil golpes Pues coge el amarillo Y que le quite ahí La resistencia O sea que puede ser muy loco esto O sea Este efecto único Que han metido Tanto del arma Como de la nueva célula Pueden estar loquísimos Y pueden hacer virguerías Cogiéndolo apropiadamente Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya hemos visto un montón de cosas Hemos visto muchas novedades Ya tenemos vista la escalada Ya tenemos visto Lo que va a ser su armadura Con su efecto único Con una posible nueva célula Que va a estar incorporada En su armadura Como ya he dicho Diez mil veces Así que yo creo que esto es Esto es un suscríbete Y dale a like Porque te ha molado Y lo sabes Así que ya está Yo ya lo dejo por ahí Ya tiro el cuaderno Tiro el boli Yo lo tengo apuntado Y ya está Ahora me tocará recoger Adiós Chao 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 Chao